hola futuros compañeros del Valhalla bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris con si señores estamos con este jueces llamado canal fantasy 4 y vamos a ir a la cueva magnética Rudex, la cueva magnética, ya he hecho cheas, no, joder, voy a la cueva magnética para una cosa en específico, cojones, haces caso al Tito Rudex, que el Tito Rudex entiende, comprende y maneja que dices, cosas gilipolleces, ya deberíais entender mi puta cabeza de mierda oye por cierto, este rey no, ahora mismo está sin ningún tipo de rey nunca jamás se me ocurrió de quien se sentaba en el trono ese monstruo ahora no hay rey, ya, si me siento ahora en el trono, te matamos, joder, entonces os vais a quedar sin rey toda vuestra vida y así se solucionan las cosas en este mundo, a base de cuchillo yo lo haría así me encanta era por aquí, ¿no? se ofusca, el barco se ofusca es que no creo que me dejen ir para el otro lado vais a palmar, hijos de puta vim, vim, Sara, vim tras, tras, por detrás truscu, truscu, te reviento el curso ¿qué dices? yo que sé si, bien hurray where is the chocobo bitch ¿va solo? no oh si dámelo negro me cago en la hostia puta me gusta muchísimo la canción de los chocobos, es increíble anda, mira y encima me viene bien porque así hago asa vaya oh, zaje jaya, 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 jaya te revientas te revientas ah, vale, dios joder a tomar por culo no me habéis dejado ninguno eh, rosa quería participar joder, dos mil su puta madre anda, mira un cofre ultra poción y éter bueno, el éter está bien el éter o el otor joder, rudez, callaos la puta vale, inventario y esto ya no sirve para nada vale, me gustaría ver un momento un momento de hacer algunos ajustes lo primero es cambiar el orden del grupo a dos personas en el frente y dos en la retaguardia una es Cecilia allá en el frente y otras tres en la retaguardia equipa a Caín y Rosa como veas enseña magia doble a Rosa y sus titulos yo por apuntar y a Caín ponle llanto y no tengo ninguna de las dos así que de puta madre vale, ok igual os estoy pasando payasos repinto la puta dale veneno que quieres morir no entiendo ese de total 10 mil y pico no lo proceso mi invento no lo comprendo a mi me hace gracia pero muchísima gracia es el momento de es que no puede haber más de 5 en el grupo así que lo que vamos a hacer es eliminarlos vamos a hacer que se vayan joder es que se me están viendo todos ah, no te gusta que se vayan bueno, por los matos no, 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 no se están muriendo todos o sea que cojones Rudes, te tomas muy demasiado bien la muerte de todos aquí viene eso es una canción de una canción antigua de pelotas ahora que me estoy dando cuenta es que es una canción muy antigua rudes, no, 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 Ya he visto el píxel que me falta en esta parte de la cueva. ¡Eh! ¡Oye! Está feo, eh. Está feísimo eso que habéis hecho. Como un muestro muerto. ¡Viva! ¿Estás muerto? ¡No! ¡Ven! Ahora lo estás. ¡Electroplasma! Eso mata. Vale. Digo, va a volver a hacer el... No, es que estoy matándolos porque estoy subiéndolos de nivel mayormente. Mira aquí. Mira aquí. No. Fíjate que tengo que ir A donde estaba la mierda El cristal Para conseguir una puta magia Como la de Tsunami Y ya está Pero bueno Es un objeto que A lo mejor lo necesitamos O igual no Vamos a hacer el pulido Que tonto soy Que tonto soy a veces Y es sin él a veces A chuparla Bajas Caín o A la gózalo Joder nunca me dejáis lucir Eres tú En la del centro En la que voy a ir ahora Me cago en esa puta madre Que es un puente Que a lo mejor tenemos movida No me valéis la pena Hacedme otro festín Y estáis muertos Os mato Hijo de puta Joder 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 Tornado Tornado Magia Rosa Mala mierda No puedo teraporta Tengo que hacer así Y ahora Usar la puta magia No la veo Vale vale Si Tenía que hacer esta puta Ay que hostia Tenís en toda la puta boca Vamos a pollo Oh si Dámelo a lo negro Y se acabó la puta mierda Ha tomado por cum Voy a poner el puto chocobo blanco Hijos de puta Dámelo Con que cara de puto Porque el humano me mira El puto chocobo Mírales Este chocobo ha visto cosas Cosas muy chumbas Ven aquí Cabronazo Te pillé chocobo Y a tomar por culo Oh vaya No esperaba entrar aquí Vale Hora de pausar el juego Vale Antes de nada Ve a la cueva magnética A la sala de cristal Para ser más exactos Y encontrarás un brillo En el suelo Que corresponde al momento Torrenado Ahora tenemos que ir a Agar Para llegar a esta isla Simplemente voy hacia el sur Desde Baronia Ups Al igual que siempre Vamos a empezar a recoger Los desechos de los ciudadanos Del lugar Joder Pues que bien Me gusta esta guía ¿Ves? Es que si se me habla así Baronia era Esta guía ¿A dónde estoy yo señalando? Esto es Baronia Si Os haráis derecho Vale Agar.io Venga vamos Si Dicen los desechos de los ciudadanos Del lugar Subiendo por las escaleras De la zona elevada De la tienda de armas y armaduras Ve hacia la izquierda Hasta el final del montículo Para buscar en el arbusto Y detener Ultraposión Vamos a ir Vamos a robar las cosas Que nadie quiere Yo tampoco las quiero Pero oye Es una ultraposión Pero es por aquí No 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 Ya está Ya está Ya está Igual no Baja por las primeras escaleras Que te encuentras Volviendo Baja por las primeras escaleras Que te encuentres Volviendo a donde estás Y gira a la derecha En cuanto puedas Te vas a la izquierda De los montículos principales Que coño estás diciendo Vale Vamos a mirar Que coño es Y detrás de un arbusto Encontrarás una cola de fénix Si subes un poquito De donde estás Verás unos mini arbustos Con una poción Si bordeas el lado Por la izquierda Y llegas a un arbusto Por la parte No en el este De la izquierda Encontrarás una calaña Vuelve por las primeras escaleras Que subiste Y te encontrarás Con un nuevo Con nuestro gran amigo Orejudo Bien pues En el arbusto de enfrente De esa casa Y un aire Antártico Te vas a la izquierda Y ve a la parte Norte del arbusto Y verás un tambor Gaia ¿What? Un aire antártico Me pica todo el ojo De la cara De la cara Oli Esperaos un momento Uff Que gusto Me ha dado Es que Este no va a estar Ni nada ¿Te lo habías creído? No Ahora es ñoñiri Y te pedirá que busques Un flan arco iris Acepta Como nos cae muy mal Vamos a hacerlo esperar Y ya se lo daremos Joder Haz lo que tengas que hacer En el pueblo Y cuando estés listo Acércate al pozo del centro Y tira la piedra magma Una lución volcánica Abre un cátedro de la montaña Se podrá bajar a través de él Con la Enterprise Antes de hacerlo Prepárate bien Porque una vez bajes Al inframundo No podrás volver En un largo tiempo Que bien Una vez abajo Cid será tan inteligente Que meterá el barco En medio de un fuego cruzado Entre la roja Muy bien Cid Si señor Aún no ha hecho nada Aún no Hijo de puta Parece que no tiene fondo El tornado El tornado El tornado Hostia ¿Qué? Vaya Parece que alguien Ha leído una guía Y hemos venido directos Brilla Ya Déjame ver Solo meten el ojo Y ¡Ah! ¡Dios! Qué raro Se está calentando No serás tú Yo también Pero El primero ¡Ay! ¡Ay! ¡Au! Vale Mira a ti Ahora vas tú Capullo ¿Qué rayos pasa aquí? De todo Menos caspa ¿Te imaginas? Aparece No Esperaba más en plan De repente aparece Este y ya está ¿Cuánta boca tengo? ¿Os me doy dos cuentas? Adiós Creo que hemos hecho un desastre Hemos Tú el primero Hijo de la gran puta Puede No te voy a decir yo que no Ni que sí Te digo yo a ti que sí Hijo de la gran puta Vaya Cuanto odio por el mundo Hijo de puta Te reviento Mira que entenda Pobrecito Tú solamente querías vivir con tu mujer Con tu mujer Y con tu hija Bueno a lo mejor se te da A lo mejor eres desarrollo No serías el primero Eh Woody Allen Para adentro Va solo eh No estoy haciendo absolutamente nada Estamos en el puto inframundo Que parece la tierra es normal Nada más que en vez de agua Hay magma volcánica Y ahora estamos encima de lava Pero si son Nuestro viejo amigo y aliado Las alas rojas Ah me decías por esto Si te decía por esto Yo es que no veo el futuro Ah pero si te lo prometo Ah y se meten en fuego cruzado El gilipo... Ay que tonto de mierda Ay que tonto de mierda Tanta boca para ser un payaso Japón Que coño te pasa Japón Sois gilipollas todos Han llegado Han logrado llegar antes que nosotros Nadie iba a decir Por qué nos hemos metido en fuego cruzado Nadie Toma ¿Contra quién están luchando? Agarrados Vamos a atravesar su vanguardia Es que es para reventarte la puta cara Es que es para reventarte la compañero ¿Por qué no bordear? ¿Qué tal estás Enterprise? Aguanta un poco más Hazlo por tu papi ¿No eras mi papi? No Estamos ca... Eso Metí un eructo Lo siento Cécil Cécil no está tronca Rosa ¿Qué pasa? ¿Por qué está todo tan culo? ¿Estáis todos bien? Yo creo que al puto Bejo le faltan tornillos Todos menos mi pobre nave Tanto ajetreo la han dejado fuera de combate No creo que pueda volver a levantar el vuelo en este estado Si no lo hubieras metido Entonces seguiremos a pie Nadie va a decir nada ¿No? Vale Queda inservible y tendrás que seguirte otra vez a pie Andando un poco al suroeste Vale No hace falta que me lo digan Anda mira Suroeste Sí, es verdad Es cierto Castillo enano Pues es igual de grande ¿Le alijo? Este es el castillo de los enanos Dios es nuestro rey Me parecen unos enanos muy enanos Estas son vuestras mujeres Yo soy Luca He perdido mis muñecas ¿Las has visto? Yo me las corto No, eso, joder Alijo Es el saludo enano La alijo La alijo Repite conmigo Un Dos Tres Una Dos Tres No, joder Eso no La alijo No puse a decir eso La La alijo Que no, hijo de la gran puta Oh, no me jodas Cid es un enano El enano más Más alto que ha habido en la historia de los enanos Vale Andando un poco al suroeste Antes de entrar Quitarle a Cid todo su equipo Tendrás que tener en cuenta Que esta es su última oportunidad de aumento Se ha seguido esta guía Por primera vez Te recuerdo que no será necesario También te recomiendo Que le pongas a ella Las garras férricas e ígneas Además del acero morfeo A Cécil Me van a quitar a Cid Me cago en Dios Ahora que no me oye Venga Muy bien Y que me ha dicho Y última oportunidad de aumento Se ha seguido esta guía Por primera vez Te recuerdo que no sea necesario También te recomiendo Que le pongas a ella En las garras Férricas e ígneas ¿Qué garras tienes? Felinas Infer Férricas Me está doliendo Una enorme Uff Y Además del acero Morfeo a Cécil Por último Pon a Cécil Jan Y Cain En el frente Y a Rosa y a Cid En la retopartia Antes de entrar al castillo Que no puedo hacer esa mierda Que no me dejan Grupo No puedo hacer nada Tío O sea Esto es así En la retopartia Antes de entrar al castillo Es que no puedo Es que no No tiene sentido Que no pueda meter A Este Vale Antes de entrar en el castillo Dice Castillo enano También conocido Como el castillo De los perros patada Jeje En unidad Castillo de los perros patada Avanza todo recto Para hablar con el rey Giot Cécil explicará Que Golbez Busca a los cuatro Quistales oscuros Y que quiera ayudar A Giot A protegerlo Vale Vamos a Vamos a mirar La li Oh Vaya Veo que habéis sobrevivido Al accidente Perdona ¿Quién eres? Insurgencia Mandadlo Ejecutadlo Soy Giot El rey de los enanos Y señor del inframundo Y los cristales oscuros ¿Dónde se encuentra Majestad? ¿Sin invitarme a una copa de nada? Joder Así que esa es la razón De vuestra llegada Sin embargo A Giot Juzgar por la bienvenida Que os han dado No perdonéis Y llevaros bien Con nosotros No digas Debo pediros disculpas Hemos estado a punto De derribaros Nosotros mismos No lo habéis hecho Lo habéis hecho Entre los dos Si la verdad es que Puto gordo este No tiene ni puta idea De hacer su puta Bueno Sabe manejar su puta nave Pero lo que no tiene Ni puta idea Es conseguir Que todos Permanezcamos Vivos Dentro de ella Los cristales Están a salvo Lo estaban Pero ya han robado Dos de los cuatro Joder Colega Llegamos tarde Sin embargo El cristal de este castillo Está a salvo ¿No lo dais? No Ah vale Nuestro ejército de tanques Ha conseguido Repeler al enemigo Entonces los tanques Que vimos luchando Contra las aeronaves Eran vuestros No Ni tampoco Esos disparos Que os han llegado Nuestros tanques Siempre han sido Victoriosos Han salido victoriosos Del campo de batalla Pero luchar contra un ejército aéreo Es mucho más complicado ¿Os importaría apoyar A nuestras defensas Con esa aeronave vuestra? Ha sufrido demasiados daños Y hemos tenido que dejarla en tierra Va a necesitar algunos arreglos Antes de poder volar de nuevo Oh Dios Por favor Un tanque Oh Será un placer Proporcionados Todo el material necesario Para la reputación Entonces no creo Que haya problema Para arreglarla Y hacer que sus motores Vuelvan a ronronear Pero no creo Que aguante el calor Del magma La llevaré a la superficie Y la blindaré Con una buena capa De placas de mitrilo Con dos cojones Manos a la obra Hasta luego Zid Bueno Tranquilo Que no me voy muy lejos Un par de reparaciones Y ya estoy de vuelta Ah Mierda Ya sé lo que hay que hacer Vosotros esperadme aquí Chavales Habréis vuelto Antes de que os dé tiempo De echarme de menos Zid Ten cuidado Anda Rosa Que parece que estás enamorada de mí Lo estoy ¿Eh? Imaginaos Cómo se les quedaría El culo roto a todos Majestad ¿Dónde está el cristal del castillo? En el castillo Dios Madre Madre Sí Ya En el lugar más seguro La cámara oculta Queda detrás de mi trono Mientras yo siga respirando El cristal estará a salvo ¿Qué pasa, Jan? ¿Alguien nos está escuchando? Sí Es mi guardia ¡Puf! Puede un puñetazo Puede un puñetazo ¿Qué? Pero si estamos solos ¿En serio le vas a preguntar Esa gilipollez? Siento una presencia Detrás del muro ¡Abrir la puerta! ¡Sí, Lali! Ah, Lali Y se va pa' allá Y nos vamos pa' allá Muy bien Cojonudo Igual he hecho mal ¿Vale así? Bien De repente Ya no oirá un ruido Detrás del muro Y Giot Te abrirá la puerta De la sala de cristal Pero nada más Entrar en la puerta Se cerrará Y tengo atrás Con muñecas bailarinas Nos han cerrado ¿Qué es eso? ¿Muñecas? Hostia, mal rollo La de la Luca, ¿no? La niña esa Que estaba allá La niña La mujer esa Que estaba ahí atrás ¡Pues qué bien! Se se va muy bien De más Vale Matarás lo más rápido Que puedas Pero si no Porque si no Se convertirán En calcabrina Y necesitarás Mantener la vida De Cecil Lo más alta posible Pusa una sandalia Hermes Sobre Jan Y luego Concentración Tres veces Con Rosa Haz coraza Sobre todo el grupo Y luego Rezar Cecil deberá Cubrir a Rosa Y defenderse Y Caín Llanto Y defenderse Una vez Hayan hecho Todo esto Salta con Caín Y en el momento En el que caiga Haz patada con Jan Y ataca con Cecil A los A las posibles Supervivientes Tras acabar Con el combate Vale Muñecas adorables Muñecas terribles Sois unos Descerebrados Os estáis metiendo En un buen día Os vamos A cortar las cuerdas Uy Creía que estaba Hiciendo las cuerdas Vocales Dios Que mal rollo Me ha dado Golfez Estará muy satisfecho Yuhu Vale Vuelvo a pensar Coraza sobre todo el grupo Y luego rezar Sandalias de Hermes Con Jan Proteger A Rosa Este Saltar Eh Uff Objeto Sandalias de Hermes Es que no Puta idea De dónde Tengo Ay coño Espera Coraza Opa Toma payaso Oye Me encanta Claro si es que estoy esperando Como un gilipollas Ay coño Me cago en mis muertos Rezar ¿No? Me maté todo el rato Me cago en todo lo cagable Mato a hostia El cabrón Y ahora salto Este bicho Mimamente Me cago en todo lo cagable Te reviento Es que es la hostia Haberle puesto contraataque a este No el otro no nada Ya vale con la columpiada No Acabo la tontería Vaya Y ahora Su puta madre Que hostia Es la de tío Joder la guía Nos han derrotado Que daño Pero ya le hemos dicho a Golbez Dónde encontrar el cristal Él nos vengará Amo Golbez Están muertos Vale ¿Qué? Nuestros caminos Volven a cruzarse Oli Te voy a apuñalar la cara Para allá ¿Con qué espada? Con esta Golbez Me parece que todavía Tenemos nuestras cuentas Que saldar Y esta vez no tienes Meteor Y te voy a Meteor Toda Esta espada Por el orto Hijo la grande Tiene muy poco tiempo Para actuar Así que haz llanto Con Cain Y ponle freno A Golbez Ya sea con Seda de araña O con El hechizo Si por algún caso Al te da tiempo A otro turno Salta con Cain Golbez paralizará A todo el grupo Envocará un dragón sombrío Y te irá acabando Uno por Uno Con los miembros De tu grupo Si Cain está en el aire No morirá Cuando se disponga A matar a Cecil El dragón de Mist El dragón de Mist Acabará con la mascota de Golbez Y alguien usará Una panacea Sobre Cecil Ya sabemos quién es Pero antes os explicaré Por qué estoy buscando Todos los cristales Pensad que es el premio Por vuestra anterior victoria Hay ocho cristales en total Combinando los de la luz Y los de la oscuridad Juntos son la clave Para reactivar La torre de Babil Y así poder llegar A la luna Se dice que la luna Encierra un poder Que va más allá De lo que puede concebir La mente humana Este cristal Es el séptimo Solo falta uno Por obtener Uno más Y la vía estará abierta Gran parte de esto Solo ha sido posible Gracias a vosotros Y por ello Quiero recompensaros Matándoos Está mi último regalo Vale Supuestamente llanto con Caín No me va a salir llanto Así que Que salga Escopeteado para arriba Vale Siguiente cosa Seda de araña O reloj de cobre ¿No? Seda de araña No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Ojo Te piqué puto Venga A curarse No me va a dar tiempo No os caí No, no Necesita caer No Pues Me ha estado un tiempo Hace cosas Vale Claro que todo En la barra de turno De Cecil Y Rivia Se llena Para compaginar Una cola de Fénix Con una otra poción ¿Ese es todo tu poder? La muerte Qué lástima Te reviento Puto Fundo al pecho Frío para avisar A tu mapa Ay Tus ojos todavía son libres La muerte Ábrelos y contempla El verdadero terror Bien Adelante criatura de las sombras Justamente a Cecil El niño negro Toma por Curuján Vale Va a ir Joder Y justamente Adiós Cecil A la mierda Alito Fulguido Adiós Lo ha medido Tres mil Un idolón Eso me suena a Warframe Un dragón sombrío Destruido Solo con niebla Con la niebla De mis cojones ¿Qué? Ya ha pasado Ya ha pasado Puedes moverte Esa voz ¿Ha crecido algo? Será siendo una niña ¡Hostias! Barrera elemental Ahora es cuando Hay movida Golbez para decir A todo el grupo Invocará un dragón sombrío Y tal Cuando se disponga Matar a Cecil El dragón de Mist El dragón de Mist Acabará con la mascota De Golbez Y alguien usará Un balancera sobre Cecil Es Rydia Y ha venido a ayudarte Cuando Golbez Usa una barrera elemental Empezará el verdadero combate Espera a que la barra De turno de Cecil Y Rydia Se llene para compaginar Una cola de Fénix Con un otro poción Cuando Rosa está en pie Usa magia doble Escudo Y cura plus En todo el grupo La barrera de Golbez Sola de todos los elementos Salvo uno Usa Libra con Cecil Y acto seguido Que gracioso Que no tengo Vale Cola de Fénix Objeto ¿De qué vas, mierda? Con el Félix Vale, vamos a ver Cuando Rosas está en pie, magia doble Agarrar Golbez, absorberá todos los elementos salvo uno Usa Libra con y acto seguido invocar Reidel y Deum que sea débil Golbez Observarás que el repertorio de Rydia ha incrementado bastante Repite el proceso usando a Rosa para curar Y no tardar en caer A Golbez le gusta usar Aspir Por lo que no debes escatimar en éteres Pues de puta madre Y no tiene Vaya Vaya No se por qué me decení Ese no contrata nada Cola de cine Bien Voy Hasta luego Ay Pobrecillo Caí Venga Ay Es que claro no Le hago esto Yo le hago esto Yo le hago esto Me he tomado por culo Piii Stop Vaya Puyo Si tiene Libra No, no está mal No, no está mal Ha estado el objetivo analizado De meta, si Debilidades ¿Qué es eso? No Alguien Lo voy a aguantar toda la cara Payaso Soy gilipollas Soy gilipollas Absorbe de todo Pues Eso Hijo Puta Que cabrón Me gusta Ah Ah Tukas Vaya Barrar el elemento Me estás contando Pavo A ver Macho A ver No me gusta nada esta mierda No me gusta nada esta mierda Es que no me gusta nada esta mierda Es que pero para nada Vete a tomar para el culo con tu puta mierda Asquerosa de los cojones Vete a tomar por el culo asqueroso hijo de la gran puta No me gusta nada esto No me gusta nada esto Es que no me gusta tío Es que no puedo hacer el trabajo No tengo algo que no Tío Vamos a ver colega Que dejes de lanzar bio Hijo la gran puta De que vas De que vas De que vas Es que de que vas Es que vamos a A ver ¿Por qué cojones Me estás Me estás Metiendo esta mierda? ¿Por qué cojones Me estás metiendo esta mierda? ¿Por qué Pones Puto bio Cada dos por tres? Hijo de la grandísima puta Que no tiene Razón de ser Y encima me pongo Antídoto Y oh no No sirve ¿Me lo puedes explicar? A ver si sirve No sirve Entonces ¿Qué coño Es esta mierda? Es que no No tiene sentido Este juego No tiene sentido Esta mierda De juego ¿Vas a lanzar Otra vez bio? ¿O qué cojones? Me va a morir Algo Bueno Me va a morir No No Ni 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 para que haga algo Tienes los huevos LLENÍSIMOS Pero LLENÍSIMOS Tío, la magia vía es una puta guarrada Una puta guarrada No, Rudex Estás diciendo cosas que tú también has hecho Ya, pero no le jode al grupo entero Solo un enemigo en específico ¡Qué guarrada! Y lo vamos a dejar por aquí Espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo En el siguiente capítulo seguiré con este juego de mierda Que no veas qué puta guarrada hace Pero bueno Y poco más que contar Muchas gracias por haber visto Dadle a la like si os ha gustado Suscribiros si no estáis para el YouTube Si os sabéis que escribí su vídeo Link en la descripción Juego barático para vosotros Ayudáis de ese modo al canal Sin ningún tipo de costa adicional a vuestro producto final Y recordad que son re gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo ¡Adiós!